hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo contarle gente que hoy llovió temprano porque surgió un milagro porque miren para empezar los bichos me vinieron a visitar y hoy sí madrugaron porque aquel día la zahira que me iba a venir a ver y llegó a mediodía la zahira y saben que es lo peor es que tan temprano y la zahira ya va con miedo anda comiendo ya con miedo con miedo dije yo ya les voy a enseñar porque miren aquí andamos en el monte zahira no corra para más no para no mire cuando así correcto no van a seguir estamos filmando eso por cierto no lo mire ya les dije a mí me van a pegar por la culpa de ustedes no le tiene que demostrar miedo a los animales mire ver nada le hicieron ya es que ya me seguí una vaca una vez pero miren gente que bueno nosotros antes íbamos a buscar leña vamos a buscar leña y había una vaca pero grandotota parecía toros a vaca y estaba recién parida no era una vaca pero estaba recién parida porque chivito y lo tenía que no podía caminar y nosotros pasamos ahí a la pardea y dijimos que no nos iba a hacer nada porque estaba hecha y resulta que nosotros pasamos y el ratito se levanta y que nos sigue por todo el potreo yo sí quisiera que supimos como nos cruzamos un cerco yo quisiera que nos hiciera una para sentir la adrenalina a mí nunca me ha seguido una vaca porque cuando mi abuelo tuvo vacas yo tenía un toro que si era bravo una vez si un chivo me medio correcto porque como estaba en el mismo terreno me aventé así debajo del cerco pues si yo llegaba esa ponía acariciar el toro me decía mi abuela a ya le hizo meses tener cuidado no sabes cuánto es la hora mala de los animales ya llevamos tres minutos hablando no creo porque ellos como digamos son así que parecen mansitos a veces no están así no son mansitos están bravos vaya miren hoy trajimos a las hipotas a hacer ejercicio porque ya demasiado de esa panza la tienen que bajar ya terminamos bastante ya está quebrada todo lo que ven aquí es monta lástima que no se puede dar vuelta a la cámara creo que no allí se bebe ahí se bebe por ahí está la que borrada y éste no tiene para girar la cama qué pobreza la verdad yo quería mostrarles miren qué bonito amanecido porque no lo trajo para qué nos trajo a caminar qué barba lo que pasa es que mi Hylos no lo podía traer porque los bueyes estaban dormidos en aquel día me da risa que hay una señora de aquí que ella siempre sale en caballo pasa para ser vio en caballo y así anda una su yehuita anda y resulta que un día un día salió a andar en la cabalgata la señora en su yehuita y como andaban ahí los grandes caballones y que se le monte un caballo y con la señora encima la yehuita así me va a tocar a mí con mi yehuita usted está ya casa ya que ahora su ceballa ya se vio en su yehuita jajajaja ay no bárbaras hoy amaneció bien bonito el día porque yo bien dormida me desperté como a las dormida venía como a las 5 y como a las 5 y 20 me levanté y yo nomás escuchaba un chorrito que caí y dije que será eso salgo a ver porque estaré yo mojada miren como estaba en la calle gente pues sí no y este salgo a ver el barril que hemos puesto afuera se estaba regalzando o sea se había llenado ya de agua de la lluvia ajá de la lluvia había lluvido y yo ni cuenta me había dado pero bien rico estaba el clima ni ganas de levantarme este niño si ojalá y existe todo el día para que no haya calor ay si ojalá los encierre aquí el agua y así no se van ahí lo pueden poner a trabajar ahí que bonito ve cuando no se puede trabajar cuando esta lluviendo no se puede trabajar cuando esta lluviendo no se puede trabajar ay entonces a que van pues a que van a ver que hayamos de comer a comer a tomar café qué dicen ustedes pues sí miren muchachos que ramos hasta la calle la ali nos ha invitado entonces si a los invitados la ali nos ha invitado yo cuando los invité yo creo que aquí la que se va a deslizar soy yo porque estas llenas si son lisas yo se los lavo yo se los lavo ay ay no gente que barbaras ay buenos días me traigo buenos días noo' en la local distribution la que se va al famille yo la vimos te voy Leo aquí estaее mas mejor no existe jajaja bien porque le pone el signo magia y ya y ya buenos días vaya miren gente estas son las hermosas calles más bien ni son las calles porque la calle ahorita está cerrada estas son supuestas calles que han hecho para que pasen la ruta alterna ya merito mucho ya merito me voy a cansar ah pero es que ahí las han escarbado ajá arreglado aquí mejor así las dejarán ya de calle pero como estos son terrenos privados hay guayaba ya pensando en pasar a hueviar tan temprano no tiene nada chiquito las tiene y no nos trajo no le da vergüenza o la contando bien hace el día que nos mandaron a trema ya entero me la aguanto no me la aguanto no me la aguanto corta el pelo más seguido no la zaira que le corte el pelo más seguido lo ha dicho la zaira levanta el lodo aquí miren gente en mis primeras prácticas mosqueamos el rostro que era ay no se loco oye que vamos diciendo que la zaira levanta el lodo hoy se levanta el lodo pero le dijo miren la chaca yo creí que un sapo había parado llevando que nos dieran ray cuidamos ray vichos vayamos ahí en las escaleras ustedes si tienen mala suerte para los ray yo allá en mi cantoncito mentira porque allá no tienen ray si pero yo allá en mi cantoncito a donde le dieron ray allá por mi casa una muchacha nos dio ray ay los dos estaban allá ajá ajá y a corazón las confianza que traían para allá no me habían querido contar en sus casas saludos vayos no vienen Imaginen que mala onda todos los que me podían dar rayos van para abajo Para arriba nada pasa ¿Cómo a ustedes les ocurre venir a caminar aquí en un lugar tan solo sin conocer? ¿Ustedes no saben si yo ya tengo planeado aquí y les van a sacar todo lo que traen? Ah no, pero es que no traen nada No lo dejen mucho Es por eso venimos en confianza ¿Por qué? Adiós No traemos nada, que no roban Solo los calzones no me tiran Más bien, nosotros les vamos a robar a ellos por falta Les vamos a pedir para pasar Ah, ya viene un rayte Que no creo que nos dé rayte Porque es detrás del viaje Que no es viajero Echando, eh Wow Nos dieron ray Buenos días Buenos días ¿Cómo que no? Ya vieron Vieron y logramos rayes ¿Qué vieron? Párpados Miren qué bonito gente Hoy sí ya nos regalaron Ay sí Esta es la vida de los chanels No, a mí sí me gusta este, ya cuando me siento más o menos Ah, caminando Sí, caminar, andar así Y usted dice, este ray no nos va a llevar hasta la casa Ah, pero ya no Ya tenemos que caminar Ya no, ya no tiene nada De cuanto a esta experiencia, yo cuando me he estado haciendo carros Siempre me he ido allí y cuando me bajo caigo de nariz Es que usted avienta a ver de qué padre, ¿verdad? Y es que a mí una vez me pasó algo bien gracioso Con la fecha yo siempre me he llevado bastante bien Y nos gusta andar locuriendo a nosotros Resulta que a veces veníamos de pasear de Sonzonate Veníamos las dos locas a ver qué andábamos haciendo allá Y nos subimos al viajero Y nos quisimos ir colgando Bueno, primero sentábamos y dijimos, ah, vamos a colgar Ahí no nos caemos Nos pusimos aquí, iba a colgar Y había llovido Y traíamos zapatos blancos Ya iba a ir, ¿no? Se nos rodaron todos los zapatos Ah, pero ya venías de regreso o íbamos para ella? Veníamos ya de regreso Una vez me tiré nomás pero Pero sí sentí que ella me caía No, imagínese que se tire mal Y que se le quiebra una panza No, no te digo que ya me he quebrado las narices Yo, una vez en boca, otra vez en los boca Es que estaba con unos primos y ellos agitaron Y mi modo, y yo, entonces no me tocaba agitarme a mí también Porque yo... ¿Qué tocabas? ¿Usted lo quería? No lo iba a hacer Y no partimos al lugar Y yo, pues... Así... Vamos al carro Y según yo iban a pagar Y todos imaginaron Y ellos también Lo bueno fue la bajada Ay, Dios santo ¿Usted moriría de la risa cuando vieron que yo caí en Valenciano? ¿Qué tocabas? ¿Qué tocabas? ¿Qué tocabas? ¿Qué tocabas? Se va a acabar por ir así Se va a caer, se va a caer ¡Se cayó! ¡Se cayó! Cuidado con el poste Aquí sí hay poste Aquí sí hay poste Miren, aquí sí hace profesional uno Todo ha sido olvidado Que en la reversa Como que en zig zag va ¡Ay! ¡Ven! 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 ¡Hiedra! Bueno, gente Hasta aquí vamos dejando ya este video Nomás queríamos mostrarles Mostrarles parte del recorrido que nosotros hacemos Ay, sí Para venir a grabación Sí, mucho Sí, mucho Bye, cuídense Bye ¡Gracias!